La falta de una cultura de limpieza origina que 50 de las 1.300 toneladas de basura que se generan diariamente en la ciudad de Morelia, terminen en las calles, alcantarillas o tiraderos clandestinos, afirma Paulino Velázquez, director de Aseo Público de Morelia. Eso quiere decir que 50 toneladas por ahí o nos quedan en los tiraderos clandestinos, o nos quedan en las alcantarillas, o nos quedan en las bocas de tormenta o incluso en los ríos. Actualmente en el municipio de Morelia se tienen detectados 34 tiraderos clandestinos, 20 de ellos en zonas rurales, donde predominan desechos de empresas constructoras, desechos de obras, mientras que en los urbanos la mayor parte son residuos domésticos. El año pasado erradicamos 30 tiraderos clandestinos, ahora tenemos 34 en la mira para este año poder desterrar este mal hábito de la ciudadanía, en los cuales 20 son rurales y 14 son urbanos. A pesar de que las sanciones para las personas que son sorprendidas en flagrancia tirando basura van de los 5 a 5 mil salarios mínimos, ríos, lotes, baldíos y jardines son convertidos en basureros. Siempre han estado así, aunque si hace limpieza vuelven a tirarlo, para la vista de todos yo digo, no creo que se estén escondiendo porque mira cómo está. En busca de erradicar esa problemática, los 584 trabajadores de la Dirección de Aseo Público Municipal, en coordinación con habitantes de colonias de Morelia, trabajarán en la erradicación de basureros. Este sábado inició el programa en la cuarta etapa de la colonia Gertrudis Sánchez, donde se recolectaron varias toneladas de basura. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.